Hola que tal, un saludo a todos, soy su amigo Jonathan Mondragon de Smart Tools MX y hoy venimos con un vídeo rápido rápido sobre instalación de programador UPA. Esta versión es la versión que le mandamos a los clientes de Smart, si quieren ver cómo se instalan versiones más genéricas, convencionales o de otras calidades, obviamente son inferiores, pues déjenme comentarios y les explico cómo se instalan los que tienen un poco más de detalles, estos son los que necesitan poner un usuario, poner una clave, etcétera, entonces pues bueno nosotros tenemos archivos ya optimizados, listos para los clientes y esta es una guía rápida. Antes de comenzar tengo que mencionar que estoy trabajando en una máquina virtual, así es que puede ser que vean algunos pequeños detalles en donde no van a verlo como en un sistema nativo, pero yo les voy explicando según cómo vayamos avanzando en el proceso, va a ser rápido porque es muy sencillo y también tengo que mencionar antes si pueden utilizar audífonos sería muy bueno ya que las máquinas con las que estoy trabajando no son de grandes recursos, el canal no monetiza absolutamente nada, mi canal de youtube es muy poco lo que se monetiza y pues no da como para invertir en equipos que les puedan dejar alta definición en audio video y etcétera, así es que pues bueno vamos a comenzar, lo vamos a hacer de la mejor manera posible y vámonos al escritorio de la máquina para que vayamos empezando, listo, pues bueno aquí ya estamos en la computadora, déjenme cerrar esto por acá y estoy trabajando en virtualbox, aquí como pueden ver tengo varias máquinas virtuales, si quieren que les platique un poco de lo que es virtualización les puedo hacer otro vídeo también, déjenme los comentarios, aquí tengo windows 7, tengo windows 10, estoy por instalar un 11 para hacer pruebas, tengo un distro de linux en raspian, obviamente muy modificado y pues bueno todo esto nos ayuda muchísimo en la parte en donde no tenemos por ejemplo compatibilidad con algunos programas y tenemos únicamente una laptop o no podemos estar formateando o cambiando discos duros, entonces yo ya logré hacer un disco duro, en donde tengo varios sistemas virtuales con windows 7, con windows 10, de 32, de 64 bits, etcétera, etcétera, entonces hoy vamos a trabajar en este de aquí, que es windows 10, 64 bits, vamos a minimizar esto y es un windows 10 montado en otro windows 10, aquí ya podemos ver que ya está abierto, ya tengo algo de programas instalados, pero pues bueno, sigo instalando y haciendo pruebas, estos archivos son como les van a llegar, como les vamos a mandar los enlaces para que se los descarguen clientes y lo que deben de hacer es descomprimirlos, si tengo que hacer una mención bien rápida antes, entonces tienen que aprender a dominar lo más posible con lo menos windows, en sistemas operativos, porque me ha tocado gente que no sabe ni siquiera como descomprimir un archivo, así es que pues bueno, es muy básico, es muy fácil, hay mucho de donde en muchos videos, entonces pues se pueden apoyar o directamente pregunten a nosotros y les vamos a ir respondiendo, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con este archivo de aquí arriba, que es el software, y aquí tengo otra carpetita en donde vienen los scripts, aquí nada más son unos poquitos que puse para hacer la prueba, no son todos los que les mandamos, ni todo el material que les mandamos, únicamente es para darles ahorita, aprovechando que estoy trabajando en la máquina virtual, una guía para que puedan apoyarse, entonces que vamos a hacer, vamos a dar clic derecho, y con el programa que tengan, WinDraw, 7-Zip, con el mismo windows, van a extraer los archivos, aquí le voy a dar extraer aquí, se va a extraer la carpeta, listo, entonces esta no la voy a ocupar, la voy a poner por acá, y esta la vemos ahorita en un momentito, les va a generar esta carpeta, ustedes lo pueden guardar en donde quieran, y recuerden que tiene un respaldo vitalicio con nosotros, lo que vamos a hacer está bien sencillo, vamos a abrir la carpeta, dos clics, nos vamos a encontrar estas dos carpetas más, unas son los drivers USB, ahorita pasamos a eso, y el otro dice Uprog 1.2, yo utilizo la versión 1.2, me parece mucho más estable, es más sencilla, logramos optimizarla para la instalación, y realmente no encuentro una diferencia significativa con la 1.3 en este tipo de UPS, ok, entonces pues bueno, es con la que vamos a trabajar, y funciona perfecto en Windows 10, no van a tener problemas de firmas digitales con los drivers, no van a tener ningún problema de usuarios, de estar poniendo cosas, ahorita vamos a esto, igual los que tienen otras versiones, que no sean clientes, si gustan que les explique cómo se hace en otros programas, que si tienen que poner todo esto que les comento, déjenme un comentario y hago otro video, entonces pues bueno, retomando, nos vamos a la carpeta Uprog 1.2, vamos a tener estos tres archivos únicos, es todo lo que necesitamos, un readme, normalmente no lo leen, si lo quieren leer pueden leerlo, son instrucciones, un setup, que es la aplicación para lanzar el instalador, y uno que dice Uprog.lic, este es el archivo de licencia que vamos a ocupar para que se active nuestro software, entonces vámonos directamente al setup, clic derecho, ejecutar como administrador, nos da la bienvenida el instalador, le damos en Next, aceptamos términos, Next otra vez, nos va a dar el pad donde se van a instalar los programas, le damos Next, yo les recomiendo que todo esto lo dejen por defecto, aquí nos dice que se va a hacer un acceso directo, le damos Next, otra vez más información de las rutas donde se instalan, carpetas y demás, Install, se instala bien rápido, listo, Finish, y ya me hizo acá de este lado, el icono con el acceso directo, para entrar al software UPA, no lo vamos a abrir todavía, como pueden ver, fue súper rápido, y estoy en una máquina virtual, si lo hacen en un entorno nativo, va a ser más rápido todavía, entonces, bueno, siguiente paso, después de hacer la instalación, así como lo estamos haciendo limpia, nos vamos a ir acá, donde está el archivo que dice Uprog.lic, le vamos a dar clic derecho, copiar, no lo corten, copienlo para que puedan tener un respaldo por ahí, si no nos avisan, y les volvemos a mandar los archivos, entonces, lo copiamos, vamos a minimizar esto, para que no nos vayamos a confundir, clic derecho sobre el icono que se creó, el de lupa, y le vamos a dar donde dice, abrir la ubicación del archivo, o abrir ubicación, esto posiblemente en Windows 11 no lo encuentren como tal, pero sí existe, sí está, y si no, ahorita van a poder ver la ruta en la que normalmente se instala por defecto, y si no, ya se las dio también el instalador cuando lo estábamos poniendo, se va a la unidad C, generalmente archivos de programa por 86, entonces, vamos a abrir la ubicación, y en esta carpeta está el, pues la aplicación, de donde viene este acceso directo, la ruta es esta de aquí arriba, la que está en azul, si quieren pausar el video y verla, por si tienen Windows 11 y quieren irse directamente, sería lo mismo, pero esta es una forma más rápida, entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle en cualquier parte del área que está en blanco, clic derecho otra vez, y vamos a pegar el archivo .leek, que copiamos de la carpeta que les mandamos nosotros, entonces, lo pegamos, nos va a pedir permisos de administrador, le vamos a dar continuar, esperamos a que se pegue, listo, aquí ya está copiado el uproj.leek, esto ya lo podemos cerrar, y ahora sí, ya podemos abrir el software de UPA, vamos a abrirlo, doble clic, esperamos unos segunditos, recuerden que estamos en una máquina virtual, y listo, aquí ya abrió, no hay que hacer más nada, así de sencillo es, entonces, pues bueno, ahora que sigue, vamos a instalar el hardware, ya tenemos el software instalado, aquí podemos ver que está todo, pero aquí abajo, en el centro de mensajes, donde tengo el cursor, en esta parte, se lo voy a poner así, para que lo puedan ver, no tengo absolutamente nada, porque el programador está desconectado, entonces, pues bueno, tenemos que conectarlo, para que lo reconozca y nos aparezca aquí un mensaje, vamos a cerrar, listo, está cerrado, esto de momento, bueno, lo vamos a ocupar ahorita, pasamos a los scripts hasta el último, para no confundirnos, muy bien, entonces, tenemos aquí nuestro, nuestro, nuestra carpeta, nuestro folder, en donde descomprimimos el primer archivo, lo abrimos, y vemos que aquí tenemos una carpeta que dice drivers USB, dentro de esta carpeta están los drivers, desde Windows XP, hasta los que trabajan en 11, no están señalados como tal, pero, bueno, estos son los que vamos a utilizar, nos vamos a ir aquí arriba, donde está la carpeta, y le vamos a dar un clic encima, de la parte negra, en donde está la dirección, como pueden ver, aquí se nos copia toda la dirección de la carpeta, este, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en copiar, y listo, ya copiamos aquí toda esta dirección, que es donde están los drivers USB para los diferentes tipos de sistemas, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a conectar el loop a la computadora, como estoy en una máquina virtual, no va a verse como tal, tengo que irme aquí arriba, al menú que dice devices, y montar el loop, yo lo tengo conectado físicamente a la computadora, pero tengo que ponerlo, para que lo reconozca el sistema virtual, y lo quite de la máquina física, entonces, lo que vamos a hacer, es eso, que va a ser el equivalente exacto, a cuando ustedes conecten el USB por primera vez, así es que, omitan lo que estoy haciendo acá, ustedes simplemente conecten, y les debe de aparecer igual que como va a aparecer a mí, porque les repito, esto es una instalación limpia, no tengo nada antes de esto, entonces, yo lo voy a montar, aquí ya lo, ya lo ven en máquina virtual, entonces, cuando yo lo monte, va a ser el equivalente, a que ustedes conecten el cable USB, entonces, vamos a montarlo, listo, les va a aparecer así, configuración, configurando un dispositivo, dice que está configurando UPA-USB, esperamos un momentito, a que termine de configurarlo, realmente Windows no está configurando nada, no les va a servir, en la configuración, aquí me dice que ya está listo, pero si lo dejamos así, no va a funcionar, entonces, aquí lo que vamos a hacer, es cerrar esto, y nos vamos a ir aquí, al botón de inicio, acá abajo, en la esquina inferior izquierda, le vamos a dar clic derecho, y vamos a buscar, donde dice administrador de dispositivos, ok, clic encima de administrador de dispositivos, y por aquí debe de estar UPA, aquí está, en otros dispositivos, UPA-USB, y como pueden ver, tiene un triángulo amarillo, con un signo de advertencia, quiere decir que es un dispositivo, que no sabe la computadora, para qué va a servir, entonces, que vamos a hacer como siguiente paso, le vamos a dar un clic derecho encima, de donde dice UPA-USB, y le vamos a dar actualizar controlador, nos va a aparecer esta ventana, y le vamos a poner donde dice, examinar mi PC en busca de controladores, o también puede decir, instalar controladores de forma manual, o algo por el estilo, automáticamente, o en internet, nada, todo manual, para que pongan los drivers, que deben de ser, entonces, nos vamos a ir aquí, y nos va a aparecer esto, ya sea que le demos examinar, y nos vayamos hasta la ruta, de la carpeta, que les dejamos, o simplemente, todo esto que aparece en azul, lo vamos a borrar, le vamos a dar, clic derecho, y recuerden que habíamos copiado la dirección, en donde están los drivers, en la carpeta, entonces le vamos a dar pegar, nos cercioramos de que sea, está en usuarios, Smartus MX, escritorio, UPA, drivers USB, y vamos a dejar este, que dice incluir subcarpetas, lo vamos a dejar así, con la, con la palomita puesta, y eso va a hacer que el sistema, busque en forma automática, el driver, para el sistema en concreto, para el sistema que estemos utilizando, pues como, como lo digo, de forma automática, entonces le vamos a dar en siguiente, aquí ya está instalando los drivers, listo, ya quedó instalado el driver, puede ser que les llegue a aparecer, en algunas versiones, algo como, desinstalarlo, o confía en el controlador, o en el fabricante, etcétera, ustedes le dicen que sí, y le dan continuar, no vayan a cancelarlo, ni abortarlo, simplemente díganle que sí, son seguros, no hay virus, no hay nada, nada raro, nada malo, cerramos, y ahora sí, ya nos aparece aquí, en los controladores de bus de serie universal, el Airsoft, UPA, USB 3.0 driver, y las, bueno, la fecha de la firma, todo esto, entonces ya podemos cerrar aquí, ya está instalado nuestro controlador, así les debe de aparecer, como se ve aquí, y ahora sí, tengo conectado el UPA, que faltaría, abrir el programa, dos clics, esperamos unos segunditos, a que nos abra el programa, y listo, aquí abajo, en el centro del mensaje, si se fijan, aquí donde estoy seleccionando, ahí dice, Found Device Programmer, USP1, número de serie, esto quiere decir, que el dispositivo programador, fue encontrado, ya podemos empezar a trabajar con el UPA, ya está el software listo, y el UPA ya está, también configurado, para trabajar, aquí ya podríamos decir, que tenemos una instalación completa, entonces, que nos faltaría, vamos a añadir algunos scripts, que les parece, si nos extendemos unos tres minutos más, para que aprendan a poner los scripts, y con eso finalizamos el video, entonces, que vamos a hacer, cerramos, pueden dejar el UPA conectado, desconectado, como ustedes gusten, es indiferente, aquí tengo, este comprimido, que les comentaba yo, que tiene muy poquitos scripts, es únicamente, para hacer una prueba, y para no gastar tanto tiempo, pero nosotros les mandamos, muchos más, o sea, de hecho son, creo que varios cientos de scripts, entonces, igual lo vamos a descomprimir, extraer aquí, bueno, en mi caso, ustedes los pueden extraer, en donde quieran, perdón, todos estos archivos, son scripts, entonces, bueno, tenemos dos opciones, una es extraer todo esto así, como lo estamos viendo, o la otra es la siguiente, bueno, la voy a ir por la más fácil, vamos a eliminar todo esto, para que no se me confundan, mejor me voy a ir, por la forma más sencilla, voy a eliminar todo esto de acá, listo, ya lo eliminé, vamos a hacerlo más fácil todavía, vamos a, copiar esta carpeta, la copiamos, listo, ya está copiada, nos vamos a ir a otra vez, en donde está el icono, y vamos a abrir la ubicación del archivo, ok, listo, aquí ya nos abrió la ventana, y vamos a buscar el que dice, el folder que dice device scripts, es este de aquí, y lo abrimos, aquí adentro vamos a pegar, el archivo comprimido, nos va a pedir igual permisos, continuamos, listo, ya pegué el archivo comprimido, adentro del folder de device scripts, que está en la ubicación, en donde está el icono, ok, entonces, bueno, esta es la forma más fácil, creo que es mucho más fácil, que como les iba yo a mostrar, que vamos a hacer, aquí le damos clic derecho, y ahora si le damos extraer aquí, para que se extraigan directamente, en esta carpeta, listo, son bien poquitos, pero nos va a servir, para el ejemplo, aquí ya están los scripts, cada vez que quieran añadir, añadir algún script, lo van a hacer en esta carpeta, así de simple, aquí lo van a poner, lo van a pegar, y pues nada más, dentro del menú de lupa, pueden darle, otras rutas, para que busquen los scripts, pero eso ya sería parte de, de enseñarles, cómo utilizar el software, entonces no vamos a enterar, en esos detalles ahorita, ya podemos cerrar esto, y vamos a volver a abrirlo, quiero que vean, cómo va a abrir ahorita, porque va a abrir diferente, les va a aparecer una ventana, como la que va a salir a continuación, así, y va a empezar a cargar todo esto, aquí está cargando, todos los scripts, que le pusimos, y al final, nos va a aparecer esto de aquí, que dice, successful, quiere decir que ya, fue una carga exitosa, con todos los scripts, cuando aparece esto, le damos close, lo cerramos, y ahora sí, aquí abajo, en el centro de mensajes, nos aparece todo esto de acá, que es, la interfaz, que ha sido encontrada, y pues algo de información, de los masters, desarrolladores de scripts, que han dejado por aquí, algún mensaje para nosotros, entonces, pues bueno, aquí todo, todo bien, podemos ir aquí, al árbol de dispositivos, y ahora vemos, que ya no nos aparece, como aparecía antes, sino que, nos aparecen también ahora, ya directamente, los scripts, aquí, y pues ya podremos, utilizarlos, según lo que tengamos que hacer, y el script, que tengamos también aquí, montado, pues para hacer cualquier cosa, por ejemplo, aquí no sé, este es el primero que tomé, y se va a setear, de forma automática, para, esta es por una antena de Opel, ni siquiera me fijé, que abrí, y bueno, para un micro MC 68H, y pues, esto nos va a hacer, el trabajo, para el que, para el que sea, por ejemplo, aquí leer código PIN, entonces, pues bueno, aquí ya podríamos empezar, a trabajar, y pues, creo que sería todo, vamos a cerrar esto, no salvamos cambios, ah, tal vez, algo, que les podría enseñar, pueden abrir cualquier cosa, yo les recomendaría, una memoria, la que sea, no sea una, esta, 24C01, la van a abrir aquí, y en donde, donde dice el botón, READ, VERIFY, PROGRAM, BLANK CHECK, todo esto, le van a dar, un clic encima de READ, y tienen que ver en el UPA, que el LED de color rojo, de un destello, le dan READ, ustedes no lo están viendo, pero bueno, yo lo tengo aquí junto en físico, si da un destello, de color rojo, el LED, quiere decir que hay comunicación con el UPA, con esto terminan de comprobar, que está bien instalado, entonces, pues bueno, creo que, ahora si es todo, terminamos, ya nos quedó nuestro UPA, instalado en una máquina virtual, y sería de la misma forma, para instalarlo en, en un sistema nativo, no hay que hacer más nada, estos archivos, ya si quieren, los pueden guardar, desechar, o hacer lo que quieran, y pues bueno, si quieren algún tema de virtualización, para, sus programas, por ejemplo, no sé, Cubonix, que nada más, corren las versiones 3.2, hasta Windows 7, lo pueden hacer, así en una máquina virtual, de hecho, yo por acá lo tengo, nada más que no lo voy a dejar, en este video, aquí tengo un Windows 7, aquí tengo otro Windows 7, ahí tengo en esto, si no mal recuerdo, en los dos, tengo Cubonix, y pues bueno, podemos manejar, los intes de interfaces, programadores, aquí, aquí he metido arruinos, he metido placas micro Python, ahora tengo el UPA, en otra máquina virtual, tengo un T48, podemos hacer muchas cosas, en las máquinas virtuales, sin estar llenando, nuestras computadoras, de cosas, incluso podemos, pues jugar un poco, con todo esto, romper el sistema, si queremos, que no va a pasar nada, ya les estaré comentando, si es de su interés, cómo hacer las máquinas, virtuales, portables, esto cabe, pues cabe destacarlo, es portable, completamente, si yo le quito el disco, a esta computadora, y lo conecto en otra, tengo que hacer, tres configuraciones, muy sencillas, y lo puedo ocupar, con todo lo que tengo instalado, en todos estos sistemas, entonces, pues bueno, esto está, está bastante bien, porque lo podemos llevar, ocuparlo en otra máquina, guardar nuestros archivos, llevarlos, sin ningún problema, y no tenemos que moverle, prácticamente nada, a las computadoras, esto nos optimiza, bastante el trabajo, así es que, pues bueno, me despido, gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente video, les voy a dejar, algo sobre la instalación, de Kubonix, ya que lo mencioné, en el siguiente video, les voy a enseñar, a instalar el Kubonix, entonces, es todo por el día de hoy, nos vemos, soy Jonathan Mondragon, y estamos en contacto, en el siguiente video, saludos.